La Luz, la Luz, la Luz La Luz La Luz Muy bueno estuvo. Mucha, mucha cosecha. Ya siempre por ahí, ya tengo... Levanté como unos setenta y tantos costales ahí en la luma. Hasta atrás, este, está un paso, un arroyito, porque no... No es arroyo grande, es pequeño. De ahí, hacia el agua. Tengo plantación de pitaya hasta ahí. Hasta allá, en una esquina. Llegó a pesar un kilo, una pitaya. Llegó a un concurso a un pueblo que se llama Tianguistengo. Llegó a primer lugar. Ya tiene años, llegó a un concurso y ahí. Cortando la planta, después se deja secar, porear, para sembrarlo en un mes. Y se siembra en luna llena. Es natural para cortarla, para que la planta se corta en luna tierna, para que hije la planta hije tierna. Y si esto en la planta lo corta en el mes, en luna llena, lo que hace la planta es salir sus cogollos, pero macizo. La tradición viene de los abuelos, luego de mi papá, y yo pues ahí voy. Yo quedé muy huérfano, muy chico de edad, y la misma necesidad me fue enseñando. Otra que no, el gobierno pues no ve porque tengamos mercado pues de la fruta que tenemos. Que iba a vender a Huacopa, a Tehuacán, hasta... Y nos estenorizaba. Ya no, ya no vi mi papá, pues mi suegro me enseñó. Es que no olviden pues el pueblo para que este... Puedan venir a disfrutar todavía, si les es posible venir, si no. El tiempo, el tiempo lo dirá. Gobierno de México.